En esto pensar Agusados oídos que nos sintonizan por radio. Una cosa es que Dios sea el Creador de la humanidad, y muy otra que sea Su Padre. Dios, oyente nuestro, es Creador de la humanidad, pero Padre sólo de aquellos que de entre la humanidad se someten a Él arrepentidos del pecado, aceptando como regla de vida los términos del Evangelio de Su Hijo. De manera cortante, Juan 1.12 establece la condición para llegar a ser hijos de Dios. Es muy simple. Si usted analiza el versículo de Juan 1.12, no podrá menos que concluir que para ser hecho hijo de Dios es menester, recibir a Jesucristo por la fe. Este acto de fe trae la salvación al hombre, convirtiéndolo en una nueva criatura. La Biblia dice que el que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Segunda Corintios 5.17. No se pide más, pero tampoco se acepta menos. Como la vasta mayoría de la humanidad ni ha recibido a Cristo, ni da muestras de interesarle, concluimos que a la tal mayoría no podemos acreditarle el título de hija de Dios, ni necesitamos considerarla hermana nuestra tampoco. La noción de la paternidad universal de Dios podrá ser políticamente correcta, pero teológicamente no puede andar más renca de una pata. El problema es que una vez que se desboca el caballo, hay que seguir galopando. Y la idea de la paternidad universal de Dios ciertamente no galopa sola, sino que tiene por compañera en el hipódromo de las doctrinas a su prima, la hermandad universal del hombre. El razonamiento que a tantos parece lógico es que como todos somos hijos de Dios, entonces todos somos hermanos. Como tendremos ocasión de comentar, la Biblia no enseña la paternidad universal de Dios ni la hermandad universal del hombre. Cuando joven en la República Dominicana conocía a un hermano que cuando algún hijo de las tinieblas lo llamaba a él hermano, él le contestaba al punto, ¿hermano? ¿hermano de quién? Ni primo siquiera. Y dejaba así congelado a su interlocutor. Pero a los empecinados en ignorar las pautas de la Biblia no les queda otra que la de seguir galopando. Para consolarse, necesitan seguir añadiendo ideas foráneas ad infinitum, sin que alguien se aventure a ponerle el cascabel al gato. Reiteramos, Juan 1.12 desaprueba la paternidad universal de Dios, y a la vez destaca que la hermandad es sólo posible entre los que razón de su fe común en Cristo han llegado a ser hijos de Dios. Note usted con la atención debida lo que el Espíritu Santo ha estado diciendo por más de dos mil años mediante Juan 1.12. Esto es lo que dice Juan 1.12. Mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esta Escritura, mi amigo de la radio, condiciona la paternidad de Dios, y la limita a los que reciben a Cristo creyendo en su nombre, ni más ni menos. Corroborando lo establecido en Juan 1.12, el Evangelio de San Juan más adelante da otro macanazo al falso concepto de la paternidad universal de Dios. Con palabras más fuertes todavía, pinta la escena en la que muestra a Cristo fustigando con dureza a los fariseos. Allí oímos a Jesús decir, vosotros sois de vuestro Padre, el diablo, y los deseos de vuestro Padre, el diablo, queréis hacer. Juan 8.44. ¿Se fijó usted? Vosotros sois de vuestro Padre, el diablo. ¿Le parece radical? Ya lo creo que es radical. ¿Son palabras duras? Somos los primeros en admitir que sí, que son palabras duras y pesadas. Irónicamente, fueron articuladas intencionalmente para destacar una realidad ineludible. Forman parte integral del ideario radical y de la dialéctica cortante con que Cristo llamó siempre al pan, pan, y al vino, vino. Es a eso que llaman la cruda verdad. Que caigan donde caigan las astillas, pero los hachazos hay que seguir dándolos hasta que caiga el palo. No es digno siquiera de la tierra en que erróneamente fue plantado. Evidentemente, las palabras de Juan 8.44 salidas de la boca del Cristo no son un reparto de pan rancio, ni de vino aguado, ni siquiera de café descafeinado. Aquí se sirve el producto auténtico y sin adulteración. Contrastele usted con el palabrerío hueco con que mandan el Evangelio descafeinado a algunos predicadores populares modernos. Sueltan por la boca un chorro de verborrea impresionante, para sólo destilar una sustancia diluida, y echar humo tibio, que se lleva el viento. Como dicen en mi país, usan mucha pólvora en poca garza. Lo triste es que al predicar se cuidan tantísimo de no ofender a nadie, y en el proceso ejercen tanto y tanto tacto que nunca llegan a ser contacto. Se olvidan que hay tal cosa como la ofensa de la cruz, que lo sucedido en la cruz fue extremadamente violento, y como tal, resulta repelente al paladar de la mayoría. Pero sería infiel olvidar que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Porque los judíos piden señales, y los griegos y gentiles buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos, ciertamente, tropezadero, y para los gentiles, locura. Primera Corintios 1, 18, 22 y 23. El café sin cafeína de que hemos venido hablando, servido por el evangelismo moderno, solamente produce cristianos descafeinados, a quienes hace rato se le evaporó la aroma. Este tipo de evangelización termina con un producto dañado, que ni es carne ni pescado, sólo flan y gelatina. Desafortunadamente, de este aguado producto están abarrotadas las bancas de nuestras iglesias. Las fuertes palabras de Cristo en Juan 8, 44, abren deliberadamente una temible pero veraz caja de Pandora. Sin dejar margen a malos entendidos, muestran el concepto radical de que la paternidad del mundo está dividida entre Dios y el diablo. Por consiguiente, Dios no es el Padre de la humanidad entera, como dicen los cantos de sirena, sino de aquella parte de ella que ha llegado a ser hija de Él, por la fe en Su bienamado Hijo Jesucristo. Para ponerle el punto a la I, los apóstoles Pablo y Juan confirman esta línea divisoria, al hacer un contraste entre los hijos de Dios, 1 Juan 3, 1, 2 y 10, Romanos 8, 14, y los hijos del diablo, Juan 8, 44 y 1 Juan 3, 10, entre los hijos de ira e hijos de desobediencia, Efesios 2, 2, 3, y los hijos que son obedientes a Dios, 1 Pedro 1, 14, entre los hijos de la luz, Juan 12, 36, y los hijos de la noche, 1 Tesalonicense 5, 5. Escritura locuta, causa finita est. Así se expresarían los que hablan latín, queriendo decir, la Escritura ha hablado, y con esto se selló el caso. No hay más nada de qué hablar. Nuestra presentación de los problemas que obstaculizan la oración abordó en la presente entrega uno de los puntos doctrinales más neurálgicos, la paternidad de Dios y la hermandad del hombre. Dio en el tuétano mismo, de lo que debe ser la relación del hombre y su Dios, o la falta de ella. Evidentemente, el hilo de conexión entre el hombre y su Dios dio al traste, con la caída de Adán. Afortunadamente, para el hombre de hoy, para usted, para mí, la reconexión es posible, mediante la fe en la sangre purísima del Cordero de Dios, vertida en el Gólgota. Cuando el hombre logra reestablecer dicha conexión, se le adjudica todo derecho de reclamar a Dios como su padre, y al resto de los hijos de Dios como sus hermanos en la fe. Esa es una verdad que la Biblia procura destacar, y que para el hombre presagia tragedia, cuando se permite ignorarla. Refiriéndose a la verdad, Salomón recomienda en sus proverbios, Compra la verdad y no la vendas. Proverbios 23.23. Nos conviene actuar sobre esta recomendación, comprando y reteniendo la verdad de la Escritura, y aprendiendo a desconfiar en los hombres y sus sofismas extraviados. Bien retaba sobre el tema de la verdad el poeta español Antonio Machado. Decía Machado, Tu verdad no, la verdad, y ven conmigo a buscarla. La tuya guárdatela.